Aterradores sucesos de inmigrantes para no dormir, relatos basados en eventos reales. Buenas noches. Les quiero contar que en el año del 2009 me aventuré a cruzar por la Unión Americana. Ya teníamos varios días en un hotel de Sonora, México, donde éramos un grupo de 12 personas mexicanas y 10 centroamericanos. Los nervios eran muchos, ya que nos habían comentado que tenemos que cruzar por el desierto mexicano varios kilómetros. El peligro era letal, aparte de que había serpientes de cascabel y otros animales. Recuerdo que eran como las 8 y media de la noche y el coyote nos tocó la puerta para avisarnos de que era el momento de irnos. Estaba muy ilusionado, como todo mexicano que quiere ganar muchos dólares y vivir el sueño americano. Por mi parte, llevaba bien puesta mi fe en Dios para cruzar con bien, solamente cargando la mochila y un garrafón de agua. Esa vez, el coyote nos dijo que pasaríamos de noche porque era más fácil burlar los retenes de la migra, esto por la oscuridad. Además, porque de día el sol era muy intenso y mortal. Salimos a eso de las 9 de la noche y nos encaminamos hacia un callejón. De allí nos subieron a una camioneta tipo van y nos dejaron en la orilla donde divide el país mexicano con el territorio americano. Todo iba muy bien, siempre avanzábamos en parejas, esas eran las indicaciones del coyote y de un guía que venía atrás de nosotros. Como a las 2 horas de camino, este ya no se veía nada y estaba muy oscuro. Por mi parte, iba muy concentrado, pero de pronto, el llanto de un bebé a medio desierto nos paralizó a todos. Unos sintieron lástima de que lo hubieran abandonado, otros quisieron correr a buscarlo antes de que los animales carroñeros lo devoraran. Pero pocos empezamos a murmurar aquí entre nosotros sobre quién o qué rayos sería eso, y más porque se escuchaba en medio de la nada. El coyote o traficante de humanos se puso nervioso y nos ordenó de que no paráramos. Unos quisieron detenerse para ayudarlo, pero una vez más, el coyote ordenó que no, y aparte que no dejáramos de caminar. Con los nervios de punta, nadie supo responder, puesto que era un llanto muy lastimero y uno hasta macabro. Por un momento, dejó de escucharse, pero segundos después, de nuevo, comenzó un grito, uno terrible y lastimero. Ahora se escuchaba por delante de nosotros, de hecho, conforme avanzábamos, esa cosa nos iba siguiendo. Aunque iban mujeres, también comprendieron que eso no era bueno, y hasta dijeron que era de mala suerte y que nos podía pasar algo. El otro guía dijo que allí pasaban cosas sin explicación, y más porque del grupo nadie traía un bebé, y al escuchar eso, sentimos más miedo. De repente, al cruzar por una montaña, se escuchó un alarido, pero en verdad uno tétrico, y este hizo que la mitad del grupo corriera del miedo, y se perdieron entre las hierbas y rocas. Por Dios, eso no podía ser humano, y menos hecho por Dios, ya que parecía que el diablo estaba gritando a medio desierto. Les juro por Dios, que no miento, y cada que cuento esto que me pasó, como indocumentado, la pienso de nuevo para cruzar por el desierto. Ante el peligro de ser descubierto, y sin saber qué rayos estaba lanzando alaridos, pues eran grotescos. Por eso, el coyote o traficante, ordenó a los pocos que estábamos, que no nos detuviéramos. De hecho, nos agarramos todos de las manos. En eso miré, como los traficantes de personas, sacaban sus cristos y medallas, y se persinaban con miedo. Curiosamente, los coyotes hablaban entre ellos, pero en voz baja, y alcancé a escuchar que estábamos en un campo, uno donde hacían sacrificios y tiraban ofrendas y brujerías a los demonios, e incluso, años atrás, por allí quedaron sin vida docenas de indocumentados. Minutos después, los coyotes o traficantes de personas, nos pidieron que no hiciéramos caso a esos gritos y ruidos, y así lo hicimos. Después de buscar a la mitad del grupo, descansamos por diez minutos, para volver a caminar hacia el sueño americano. Pero, lamentablemente, volvimos a escuchar de nuevo, aquel aterrador llanto, pero ahora con una risa macabra, una infrahumana, una que terizaba la piel. De repente, uno de los que iban con nosotros no aguantó más, y apeadeándose de la supuesta criatura, le pidió al coyote regresar para ayudar al bebé, ese que estaba en peligro. En verdad, el llanto era tan real, que cualquiera imaginaría, que podía ser un bebé olvidado en el camino, o tal vez, uno al que su mamá o padres, dejaron olvidados, porque estos, les quitaron la vida. De pronto exclamó, un indocumentado del salvador. Por Dios, mexicanos, debemos de regresar, ¿que acaso ustedes no tienen hijos? El coyote hizo una pausa, y nuevamente nos reunió a todos, y en voz baja dijo algo que nos erizó la piel. Bueno, señores, por lo visto, ninguno de ustedes jamás en su vida ha cruzado por esta parte del desierto. Pues, como verán, eso que acaban de escuchar, señores, para nada es un bebé. Tal vez ustedes no lo han notado, pero el llanto nos viene siguiendo, desde hace ya varios kilómetros. Si fuera un bebé, de la edad que se escucha el llanto, ¿creen ustedes que podría seguir a pie, o arrastrándose hacia nosotros? Dios mío, del miedo no busqué la lógica a eso que decía, pero efectivamente, el traficante de personas tenía razón, y hasta se me pusieron los pelos de punta, al pensar que era verdad lo que aquel hombre decía. En pocas palabras, este era un demonio, y tal vez, uno que quería alguna vida o alma, como derecho por cruzar por su tierra. Una persona del estado de Oaxaca preguntó, bueno, y si eso no es humano, ¿qué es entonces? Entonces, el coyote respondió, mire señora, tal vez no me crea, pero eso es la mala hora, y de una vez le digo, el que quiera volver hacia atrás que lo haga, pero yo no regresaré a buscar a nadie. De pronto, un silencio nos invadió a todos, y sin decir una sola palabra, nos acomodamos y seguimos caminando. Yo sentía que el aire me hacía falta, y tenía la sensación de que algo o alguien nuevamente nos venía siguiendo. Así seguimos por un buen rato, y a casi amaneciendo, el llanto desapareció, y llegamos a nuestro destino. Días después, ya más tranquilo le conté a mi familia lo que vivía esa aterradera noche, pero dos de ellos y un amigo, ni se sorprendieron, y me dijeron que les había pasado lo mismo, y dijeron que la mala hora, es la muerte, porque se han sabido de casos de gente, que vuelve en ayuda del bebé, pero estos, jamás regresan con vida. Las otras veces que crucé, los coyotes antes hablaban con uno, y nos decían, que escuchemos lo que escuchemos, no hagamos caso de nada. Pero eso no acabó allí, porque años después, volví a cruzar de indocumentado, por la frontera del lado de Sonora, cerca de Aguaprieta, y en esa ocasión, salí para comprar unas cosas para comer, para eso me dieron un aventón y me perdí. Así que no me quedó más que preguntar, por el camino de regreso, y me dijeron, que estaba como a tres kilómetros, pero que me fuera por las vías del tren, que así sería más rápido llegar. Sin más, me eché a caminar por la vereda, apenas empezaba a ocultarse el sol, por detrás del cerro. Como a los cinco minutos de caminar, vi que delante de mí iba una señora, una de apariencia indígena, solo que no la vi, antes, porque a lo mejor yo iba distraído. Para unirme solo, intenté alcanzarla, para platicar un poco con ella, y hacer menos pesado el camino. Sin embargo, no podía alcanzarla, por más que me apresuraba, a llegar con ella, parecía que ésta flotaba sobre las vías del tren. Una vez más corrí, y le toqué su hombro para que volteara, pero ¡ay Dios mío! Esa mujer, desapareció en mis manos, y se fue lanzando, un llanto tétrico. Me dio mucho escalofrío, porque nunca le pude ver la cara, solo se veía su espalda, y en verdad, ésta flotaba sin tocar el piso. Esto lo comenté con otros amigos indocumentados, y dicen, que estos son los espíritus descarnados, y aquellos que no cumplieron con el sueño americano, y cayeron, y su vida quedó aplastada, por el famoso tren llamada La Bestia, y nunca sintieron su muerte. Algunos indocumentados, los han visto, y dicen que estos sufren, porque nadie les hizo una misa, o en otros casos, jamás sus familiares recuperaron los cuerpos. Esto me dejó asustado, y le platiqué a una señora, aquella que nos hacía el almuerzo, ella no se sorprendió, y me dijo, que eso era muy común, y más, de que se aparezcan, pues han sido muchas las muertes, en esas vías, y unas de forma muy teátrica. La verdad, yo no sabía de eso, por lo que después procuraba, ya no caminar en la noche, y no salir sin ninguno de los compañeros, con los que cruzaría por el desierto. Gracias por escuchar mis relatos, estas son, solo algunas experiencias, que vivimos los indocumentados, al buscar el sueño anhelado, aquel sueño americano, pero muy pocos lo logramos, y otros, regresan en ataúd, gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales, de suscriptor, Anónimo.